Este sábado 16 de marzo celebraremos el Día Mundial de la Juventud Adventista bajo el título Adopta, sé el mensaje. Haremos un gran servicio en la comunidad de Jaina San Cristóbal. Se trata de una gran marcha de más de mil jóvenes adventistas. Una representación de 10 jóvenes por cada iglesia de nuestra asociación. Tendremos música, muchos regalos y la predicación de la Palabra de Dios. La cita es el próximo sábado 16 a las 3 y 30 de la tarde. Frente a la iglesia de Villa Liza en Jaina. No te lo pierdas. Adopta. 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 Sé el mensaje.